Luis Alfredo Gómez, vocalista del grupo Los Hijos de Mahagual, acaba de lanzar su más reciente trabajo musical denominado Internacional. El grupo dedicado a cantar música tropical está conformado por varios músicos que en algún momento hicieron parte del reconocido grupo Los Corraleros de Mahagual. El más reciente trabajo musical, no digo el último porque espero seguir grabando más música, este es el más reciente, titulado Internacional. Alfredo Gómez, este servidor Los Hijos de Mahagual, hay dinastía de quien fuera el trombonista de Los Corraleros, que hizo famoso, los solos de Los Corraleros, las intervenciones las hacía el maestro Tomás Benítez en el trombón. Ahora me acompañan dos de sus hijos y un nieto del maestro Tomás Benítez, de ahí el nombre de Alfredo Gómez y Los Hijos de Mahagual. Luis Alfredo asegura que ha tenido buena aceptación entre el público local e incluso ha salido a países aledaños a promocionar sus discos, sin embargo reconoce que no ha sido fácil surgir en un mercado tan competitivo. Afortunadamente ha tenido aceptación, o sea, no es por aceptarme, pero me gusta hacer las cosas lo mejor posible, que a la gente le llegue. He viajado hasta Ecuador a promocionar mi música, allá es, allá ha pegado duro, allá hay amigos que me comentan que me están promocionando, me están ayudando con mi música. Con este último trabajo musical, el cantante completa su disco número 5 y espera que el público barranqueño y del Magdalena Medio lo siga apoyando para darle continuación. a su carrera musical.